Las instituciones educativas deben tener tolerancia con el horario de entrada debido a las bajas temperaturas, afirmó el encargado de la Oficina Regional de Administración Educativa, Rodolfo Medina Hernández. Primeramente comentarle que efectivamente con este frente frío el día de ayer y anterior estuvimos con bajas temperaturas aquí en la región de Santiago Papasquiaro y los municipios que comprende la hora. Y tenemos el comunicado del señor Secretario de Educación de que invitar a los padres de familia para que envíen a sus hijos bien abrigados, protegiendo precisamente la salud, que es un interés del señor Gobernador y el señor Secretario. Y sobre todo invitar a los maestros, a los directivos escolares, así es la indicación de que sean flexibles. Tanto en el vestuario, no necesariamente que lleven el uniforme, sino que les permitan que vayan bien abrigados con otro tipo de vestuario y sobre todo también que sean flexibles a la hora de la entrada a clases. Si estas temperaturas se siguen dando en estos días subsecuentes, pues que tengan esa información que nos ha pedido el señor Secretario de Educación. ¡Gracias!